¡Y esto es a mis amigos del rancho! ¡Dímense! 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 ¡ mooí! ¡Dímense! Ya no estoy contada, llevamos cerveza, llevamos a vanos, y miramos a una nena a ella Amanecemos todos en su casa Y bootiamo a una nena, le amanecemos todos en su casa Y aquí, ya ya' Л'iay ya' Yaandamos todos bailando y aquí, ya-ya' Y andamos todos bailando y aquí, ya-ya' Y Andamos todos tomando y aquí y ahí-ya' Y Andamos todos тестando Hoy estamos celebrando que estamos contentos con los amigos del rancho Con los amigos del rancho Con los amigos del rancho Toma la vela, no voy yo Con el tron de Zacate Y aquí, y allá, y andamos todos bailando Y aquí, y allá, y andamos todos amando Y aquí, y allá, y andamos todos gozando Porque estamos celebrando que estamos contentos Con los amigos del rancho Con los amigos del rancho Con los amigos del rancho